La gente me llama un loco, estoy un bravo. Qué placer que me llame un loco. No olvidemos que el ser humano va a pasar por un cambio muy fundamental. Nosotros pasamos de estas cuatro patas y pasamos a los dos. Este fue muy arriesgado, porque con dos patas estamos menos estable y menos rápido. Pero tenemos la gran oportunidad de cargar comida y llegar a la casa con comida. El gran invento del ser humano no es la rueda, es la bolsa. Louis Vuitton lo sabe muy bien. La bolsa donde podemos poner 15 meses más comida que nosotros podemos comer un día. ¿Y qué pasa cuando nosotros llegamos a la casa con comida para todos? Papá, te queremos mucho. Este, los científicos ya sabemos, desarrolló nuestro cerebro. El cerebro es el desarrollo que resulta de unas experiencias emocionales. La siembra de la flor en el texto de mi fábrica generó una experiencia única emocional que resulta que incluso hoy en día la gente que ha sembrado la flor hace publicidad para mi marca. Este es Tesla. El brand no es el brand que usted se imagina. El brand es loco. La gente que tiene una experiencia emocional con usted. Usted ha tocado su corazón. Usted ha tocado sus tripas. Y no ha hablado con su cerebro. Pero el cerebro se desarrolla. Pero, ¿cuál es el gran problema que tiene el ser humano hoy en día? Es que nosotros estamos con un cerebro que está achiquitándose. Eso es increíble. El Neandertal tenía un cerebro 20% más que el nuestro. Y nosotros seguimos achiquitando el cerebro. El más grande problema que los científicos no les cuentan. Y por eso todos nosotros tenemos que repensar cuál es la emoción que podemos en nuestra vida. Yo tengo muchos imperdizores. Gente que me inspira, que me permite terminar cosas que nunca han sido posibles. Pero también necesitamos gente que lo implementa. La idea que está disociada de la acción no vale la pena. Ahora, este mundo necesita gente que actúa y no gente que habla. Y hablamos de nuestra comida. Sí, me molesta mucho decirlo, pero estas chiquitas, pollitos, ustedes saben que la mitad son matados, gasificados, electrocados. Y cuando ustedes van al Kentucky Fried Chicken, ustedes están comiendo una gallina donde la otra mitad de los pollitos fueron matados. Y nosotros olvidamos que este, este es una verdad con cual convivimos. Nuestros hijos no toleran más esto. Y cómo podemos pretender que el arroz, que tiene un geno, que tiene la manipulación genética para ser arroz dorado, que este es para evitar que la gente se convierta en ciego, dándoles la vitamina A. ¿Quién nos dio este chiste? ¿Cómo una lógica? Porque nosotros, trabajando en Brasil, trabajando en Indonesia, sabemos muy bien que cuando usted tiene la irrigación del arroz, se genera un mugre encima del arroz, del agua. ¿Y cuál es esto? Espirulina. Tú tienes en el cultivo de arroz 60 veces más, 60 veces más vitamina A en la espirulina que tú puedes poner en el geno de un arroz. ¿Por qué lo hacemos con la genética? ¿Por qué no cosechamos lo que nos regala la naturaleza? ¿Por qué? Porque hay intereses brutales comerciales detrás, brutales. Y nosotros lo hicimos en Santa Victoria de Palmar en Brasil y comprobamos que los campesinos arroceros pueden ganar el doble de su ingreso cuando cultivan arroz y al mismo momento cosechan espirulina. ¿Quién conoce espirulina? Ustedes conocen espirulina, es saludable, ¿no? Y de tenerlo gratis al arroz, y nosotros comemos la publicidad que dice que tenemos que hacer la manipulación genética. Yo no estoy en contra de la genética de los transgénicos. Estoy en favor de lo mejor. Esta es la filosofía. No estar en contra de nada. Siempre en favor. ¿Y sabes qué? Una zanahoria te da el triple de vitamina A a que pueden poner en el geno de un arroz. El triple, ¿por qué no comes una zanahoria? ¿Por qué no simplemente una zanahoria y ya tienes el triple? ¿Y sabes que una zanahoria, cuántas semillas da una zanahoria? Después de dos años. La más grande fertilidad que existe en la tierra, en las plantas, es la zanahoria. Porque después de dos años, tú tienes 700.000 semillas. Y nosotros vamos a optar por la manipulación genética. Por favor. ¿Por qué no te dices ya que él existe? Y por eso soy un admirador de Carlos Pitrine. ¿Quién conoce a Carlos? Bueno, slow food. ¡Hey! Tenemos que tener algo justo. Porque el modelo económico hoy en día, donde el verde, es increíble. Lo que es verde, lo que es bien para usted y bien para la naturaleza, es costoso. ¿Quién inventó una economía donde lo malo es barato y lo bueno es costoso? Esto no tiene ningún sentido. Y por eso yo desarrollé esto, lo que llamamos la economía azul. Tenemos que ser innovadores, competitivos, generar empleo. Y el secreto es generación de valor agregado. Tenemos que tener tanto valor agregado. Lo resumí en mi libro. Sí, yo tengo la ambición de generar 100 millones de empleos. Estoy fracasando porque solamente tengo 3 millones. Pero todavía tengo que esperar unos 20 años de vida. Nosotros tenemos que parar con esta obsesión que gera, que genera en todas las empresas el estrés de siempre producir más de lo mismo a un costo más bajo. Esta es la obsesión que tenemos. Lo bueno es barato. Lo necesario es gratis. Yo no entiendo que nosotros estamos convirtiendo algo tan crítico como agua en un producto para vender. Agua es vida. Tiene que ser gratis. Para todos. Como nosotros lo hacemos en Colombia en el proyecto del Pichada. Con las gaviotas. ¿Quién conoce las gaviotas? ¿Quién ha estado en las gaviotas? 40 veces. Las gaviotas es tan importante porque podemos ofrecer 3 litros de agua embotellada gratis a toda la población. ¿Qué pasa cuando la población tiene agua gratis? Lo toman. ¿Qué pasa con niños que toman agua todo el tiempo? Son saludables. Y además andan en bici. Todos los niños que cumplen 6 años reciben una bicicleta gratis. ¡Wow! Andar en bicicleta tomando agua. Todo el mundo es saludable. Y hablamos de esto. Yo llegué de Frankfurt y abrí el periódico y yo vi la publicidad para pañales. Y yo dije, tengo que hablar de pañales con ustedes. Porque este es un vento y es una tontería. Por favor, así se lo venden. Así se lo pone. Yo tengo 6 hijos y ya sé cómo hacerlo. Y así parece después. Este contenido es lo mejor que un bebé puede producir. Este es una belleza microflora de bacterias. Este es lo saludable que da un bebé. Y si además la mamá le dio leche materna, pues es extraordinario. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Al relleno sanitario? No. Nosotros tenemos un programa que convertimos los pampers, los taipers, los napis, todo esto. Todo lo que se llama pañal, nosotros lo convertimos en un producto que tiene adentro ningún acrílico absorbente. Lo hacemos con bambú. Lo mezclamos con carbón vegetal de bambú. Y tenemos un plástico biodegradable. Y lo convertimos en tierra preta. ¿Usted conoce a tierra preta? Es decir, que no es compost. El compost no tiene carbón. La tierra necesita mucho más carbón. Lo que nos da el carbón vegetal y el excremento de los niños es mucho más carbón. Es decir, que nosotros producimos tierra negra, fértil, altamente fértil. Y un bebé en un año con sus pañales genera una tonelada de este tera preta al año. ¿Y qué hacemos con este tonelada? Sembramos árboles frutales. Sí, estamos haciendo árboles frutales. Es decir, un bebé tiene la capacidad de generar suficientemente nutrición para que tengamos mil árboles frutales al año. Y cada árbol producirá dentro de cinco o seis años cincuenta kilos. Cincuenta kilos de frutas. Cada bebé, cada año mil árboles. Es decir, que ya estamos sembrando frutales por todos los lados. Y la cosecha es gratis. La gente que quiere cosecharlo, lo cosechan. No vamos a comercializarlo. La pregunta es, ¿ustedes son muy rápidos en las cifras? Cuando los mil familias hacen mil árboles durante veinticinco años y generan cincuenta kilos, de frutas al año, ¿cuántas toneladas tenemos de frutas? Un millón doscientos cincuenta mil toneladas con pañales. Este es sustento. Eso es sustentabilidad. De verdad. Y todo el resto es greenwash. Tenemos que decirlo como es. Tenemos que tener la claridad que esta niña japonesa, Ayumi, ella está cambiando el mercado de los pañales. Y vamos a hacer una competencia feroz porque nosotros ofrecemos el pañal gratis. No lo vendemos. Porque es una necesidad cultural, pero lo ofrecemos gratis. ¿Y dónde viene la plata? El dinero viene con la venta del árbol. ¿Lo entiendes? Parece complicado.